Hay varias maneras en que los votantes de Nueva Jersey podrán votar este noviembre. En persona, durante la votación temprana, durante el día de la elección o mediante el voto por correo. La votación temprana en persona empieza 10 días antes del día de la elección y termina el domingo antes del día de la elección. Cada condado tendrá varios lugares de votación abiertos. De lunes a sábado, a las 10 de la mañana, hasta las 8 de la noche. Y los domingos, de las 10 de la mañana hasta las 6 de la noche. También puede votar usando una boleta de votación por correo. Si usted quiere uno, asegúrese de solicitarlo. Los votantes no recibirán una boleta por correo automáticamente, a menos que ya hayan solicitado recibirla en cada elección. Para entregar su boleta, puede ponerla en un buzón de correo o un buzón asegurado en su condado. O puede llevarla a la oficina de la Junta Estatal de Elecciones de su condado. Y por supuesto, puede votar en su lugar de votación el día de las elecciones. Recuerde, su voto importa. Para obtener más información, visite vote.nj.gov.